Gabriel Romero, segunda jornada del atardecer en Chamamé. ¿Qué nos podés decir de estos espacios paralelos que se vienen realizando a días del inicio de la fiesta? Bueno, primero que es una gran posibilidad que tiene la comunidad de acercarse a esta previa del Chamamé, que lo estamos haciendo en diferentes lugares. Como ustedes vieron, hoy hay una gran cantidad de público, el espacio es con entrada libre y gratuita, tenemos la posibilidad de que la gente baile, escuche. También estuvimos en la cárcel, estuvimos en los hospitales, en diferentes lugares de la costanera y creo que es una manera en la que podemos vivir la fiesta nacional del Chamamé de una manera diferente. Así que estamos muy contentos y preparándonos para lo que va a ser la gran fiesta en los próximos días. Bueno, por lo que estamos viendo, se incentiva en esta edición en particular un poco a la participación en todos los ámbitos, en instituciones, como dijiste, en la cárcel, en el hospital, mañana una gran previa en la unidad. Exactamente, la unidad es uno de los grandes momentos que va a tener la previa y posteriormente dos bailantes del 14 y 15. La intención es que la gente se acerque, disfrute y que podamos vivir esto como una gran fiesta para todos. Hay un compromiso del gobierno provincial para que esto sea un evento realmente que integre a la comunidad y eso es lo que estamos logrando. ¿Con qué se va a encontrar la gente a partir de este viernes en el anfiteatro? Bueno, con un anfiteatro que va a tener primero una actividad inaugural con una danza aérea desde una grúa de 30 metros, que va a un grupo de danza, que ex integrantes de Fuerza Bruta van a participar allí, una llegada de la Virgen como habitualmente hay y con una grilla de artistas muy variado a lo largo de 10 jornadas. Gracias.